Un bombardeo ruso de un hospital pediátrico en Ucrania provoca la indignación global. Los soldados rusos avanzan desde hace varios días desde el norte y el noreste de la capital de Ucrania y estaban cerca ya de Brovary, ubicada a 30 kilómetros de la capital de Ucrania. En Mariupol, un puerto estratégico del sureste de Ucrania, al menos 17 adultos resultaron heridos en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico. Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo como este crimen de guerra en alguna de las ciudades de Donetsk o Lugansk o cualquier región. En ninguna ciudad del planeta porque somos personas. ¿Y ustedes? El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó el ataque de inmoral. Por su parte, la Casa Blanca dijo que era un uso bárbaro de la fuerza contra civiles. Ciertamente hemos visto informes y como madre, sé que varias de ustedes son madres. Es horrible ver el tipo de uso bárbaro de la fuerza militar para perseguir a civiles inocentes en un país soberano. La ONU pidió el cese inmediato de los ataques a las instalaciones de salud. Hasta el momento, la OMS ha verificado 18 ataques contra instalaciones de salud, trabajadores de la salud y ambulancias, incluidas decenas de muertos y 16 heridos. Estos ataques privan a todas las comunidades de atención médica. Además, los bombardeos continuaron en Severodonetsk, al oeste de Ucrania, donde 10 personas murieron según un responsable regional y 9 perecieron en Jitomir, al oeste de Kiev. En la central nuclear de Chernobyl, al norte, se anunció que la alimentación eléctrica del sitio estaba completamente cortada por las acciones militares rusas. Rusia y Ucrania mantuvieron el miércoles corredores humanitarios entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche para facilitar la salida de civiles. Se calcula que más de 2 millones de personas han huido del conflicto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia admitió que hay progresos en las negociaciones para poner fin al baño de sangre y a la resistencia de las fuerzas ucranianas. Además, negó que Rusia buscara derrocar al gobierno ucraniano contrario a lo afirmado por dirigentes rusos hace dos semanas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que está listo para llegar a acuerdos sobre los territorios separatistas prorrusos en el oeste de su país y que no insistirá en la adhesión a la OTAN. El mandatario ruso Vladimir Putin ordenó la incursión en territorio ucraniano alegando querer proteger a la población ruso hablante en la guerra contra Kiev desde el 2014 y que se le dieran garantías de que Ucrania nunca formará parte de la OTAN. Este jueves se reúnen en Turquía los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania para buscar acuerdos. Gracias. Gracias. Gracias.